Nuevamente con un partido muy importante por lo que significa, ya saben contra quien van, saben cual es el premio enfrentar a los Estados Unidos aquí en Nueva York el domingo Pero bueno, hoy tendrán que partirse el alma estos dos equipos para buscar ese premio Y empezamos con la alineación de Colombia Por cortesía de Bot Light, estos son los 11 colombianos que arrancan Correcto, es Farid Mondragón, el capitán y arquero de Colombia Con 13 Julián Anchico, 3 de la cuesta, 4 Humberto Mendoza y el 23 Oscar Enrique Paso La línea de 4 en el fondo, con 4 volantes, Jairo Patiño con el 17, 19 Fernando Leal, 21 Aguilar y el 15 Jaime Castrillón Con 2 delanteros, 1 como enganche, Tresor Moreno con el 10 y en punta solo 9 Guason Rentería Técnico de Colombia, Reinaldo Rueda Y rueda la pelota, pero por Telefutura arranca este partido Panamá se presenta con Penedo en la portería y su número 1 Aparece Luis Moreno con el 3, Anthony Torres con el 4, Felipe Valoy con el 5 Y también va Carlos Rivera con el número 2 En medio va Julio Medina 3 con el número 10 Gómez con el 6, Blanco Alberto con el 8 Y también está Ricardo Phillips con su número 15 Arriba buscando hacer goles Luis Tejada con el 18 y Jorge Dele Valdez con el número 7 Acá dirige el Cheche, José Hernández el colombiano Alineaciones y más del partido Por cortesía de Bot Light Así es que arranca el juego Que curiosamente Fernando Schwarz fue este el mismo partido Con el que abrió la Copa Oro Bien, ahí escuchábamos el comentario de Fernando Y fue el primer partido y fue la primera gran sorpresa Así es, exactamente, si te escuchaba Pablo Me distraje aquí un poco Aquí escucho perfectamente Te dejo esto Pablo Aquí viene el viejo Patiño trabajando por el sector de la derecha Sigue el viejo Parecía falta Me dicen a Jairo, levántese y juegue Y salía o intentaba salir reventando la pelota Carlos Rivera La pelota le rebotó al mismo Patiño Que sigue haciendo señas de que A mí me empujaron Saque de manos para el equipo panameño Que ya revienta ahora Felipe Baloy Y que lo pone en tres cuartos de cancha Corte con la cabeza Ojo, ojo, ojo Que venía por esta pelota llegando Guasón Rentería Apareció mejor el guardameta Jaime Penedo Jesús Bracamonte Y fíjate Pablo que la diferencia en el parado O sea los dos una línea de cuatro en el fondo Con cuatro volantes La diferencia es que Panamá tiene dos puntas definidas Y Colombia ese manejo, esa forma, ese estilo Que te deja un doble delantero haciendo el trabajo de enganche O sea, utiliza muchísimo Lo va a utilizar a Tresor Moreno como enganche Y un punta Guasón Rentería El equipo en teoría favorito Respeta un poquito más dejando sin modificación La alineación principal que es con cinco volantes Allá hay cambios titulares en Colombia En relación al partido aquel primero que se perdió Frente a la selección panameña Habían arrancado Arzuaga Hurtado Juan Carlos Ramírez Hoy no están Hoy está Juan Fernando Leal Hoy está Abel Aguilar Y hoy aparece un solo punta, ¿no? Que es el caso de Guasón Rentería Pidiendo la pelota a Jorge Deli Valdés Trabajándola con calma El guardameta Jaime Penedo No tiene prisa Dándole tiempo a sus compañeros Que salgan Que se acomoden Levanta la cabeza Penedo Donde la pelota ahí Rasante a la altura de la media luna Valoy lo mira Anthony Torres también Al igual que Carlos Rivera Cuidado con esta que es para el Deli Valdés Se la devolvieron a Farid Camilo Mondragón Este salió bien Y aparece mucho mejor jugando Julián Anchico Va para el frente el chico colombiano Julián Ok, ok, I'm fine Nosotros también Gracias Fernando Schwartz Aparición ahora por el sector de la izquierda Del equipo colombiano Con Oscar Enrique Paso Entregando la pelota para Abel Aguilar Momentos de estudio Apenas tres minutos La pelota hacia atrás De la cuesta Jugando con Anchico Anchico que va para el frente Entrega bien la pelota Para el viejo Jairo Patiño Que trata de hacer una buena jugada Y lo conseguía No lo dejaron pasar Él se sintió obstruido El árbitro dice que no El salvadoreño El señor Cibrián Acá viene el viejo Patiño Batallando y duro Con la marca que le establecía ahí Gabriel Gómez Perdóneme, era blanco Alberto Blanco La pelota va para afuera Y la obligación La va a tomar el equipo colombiano Pablo Él es el favorito Es el que tiene mucho más peso De camiseta, más historia Y tiene un rival Por las características Y la forma como llega Complicadísimo Paso, el servicio Bien, Jaime Penedo Fernando Schatz Muy bien, Jaime Penedo Tú lo recordarás En ese primer partido Del que hablabas Que abrió la Copa Oro Penedo se convirtió En la gran figura Prácticamente Le arrebató cuatro goles Al equipo de Colombia Y con el solitario gol De Tejada Panamá tuvo para ganar Vamos a ver Qué pasará hoy Acá viene Medina Tercero Sigue Medina Tercero Va Medina La puede tocar Bueno, Pablo entendió El movimiento Phillips Le levanta la mano Como diciendo Podía haberte acompañado No lo hice Mala mía Y lo que hacen mucho Pablo, también como sorpresa Para Colombia Va a ser Los dos volantes Medina y Phillips Desdoblan Cuando viene el despejo Largo de Peneda Que lo hace constantemente Se unen a los dos Delanteros Hacen una línea de cuatro O se juntan cuatro Para buscar una peinada Un rebote Y atacar con cuatro ofensivos En ese momento Tresor Moreno Que la guarda Con todo y la marcación Que le ejercía Blanco Abel Aguilar Que no puede llegar a tiempo A la pelota Alcanzó solamente a puntearla Pero la perdió En la salida Anthony Torres Entregando para este Que es Phillips Que empieza a quitarse Gente de encima La trabaja muy bien Para Medina Tercero que la tira larga Lo buscaba al señor Tejada Apareció antes Mister Farid Camilo Mondragón Y ahora en la salida Oscar Enrique Paso Se le alcanzó A Baraguazo En Rentería Ante la complacencia En la marcación De Luis Moreno Sin embargo La jugada ya no contaba Otra vez un saludo En la cancha Jorge Zambrano Si Tiene que ir a apretar El árbitro central Del partido Porque Panamá Por ahí Algo Algo reclamaba De repente Veo las dos puntas Que coloca Panamá Muy juntas Como que Se cierran Y esto le resta Posibilidades Para abrir un poco La cancha Pero fíjate Jorge Lo que pasa Es que es engañoso Es una forma De encarar A los dos centrales Desdoblando Los dos volantes Por fuera Que hacen cuatro Al frente Buscan el mano a mano Y un error Les puede costar muy caro A ver ahora De que manera Transporta la pelota El equipo panameño Con Deli Valdés La va a dejar en tejada Tejada que no le alcanza De volver Sin embargo Le salió un servicio Para la derecha Hay recuperación Panameña El tiro La pelota Jorge Zambrano Muy cerca De donde estás Pero desviada Del arco de Mondragón Se animó Gabriel Gómez Para hacer el disparo No era cómoda No tenía para darle Toda la nitroglicerina Pero se están animando Lo que dice Chuy perfectamente Ese señuelo Ahora les funciona Se juntan Revuelven Y de eso sacan partida Vamos a ver Que tanto sufre Colombia Ante esto Que no lo veo arrancar Como lo hizo En contra del equipo mexicano Jorge Zambrano Detrás del arco De Farid Mondragón Fernando Schwartz Atrás del arco De Jaime Penedo Acá viene robándose Bien la pelota Medina tercero Sigue Medina tercero Entregó muy bien Para el Deli Valdés Le va a pegar Le pegó desviado Empieza a llegar rápido El equipo panameño Y fíjate Pablo Que Deli Valdés Él decide tirar Pero se le muestra Tejada perfecto Se la pide Estaba en el centro Y no se la da Por eso después del disparo Le reclama Que estando solo Y en posición Adecuada para patear Él decide Elige la jugada Y no se la da A su compañero Momento del partido Gracias a la cortesía De Pontiac Va Atresor Moreno Se le mostró Por el centro El viejo Jairo Patiño Se molestó Porque Tejada Le alcanzó A levantar un poquito El brazo No le gustó Atresor Moreno Que la reclamó En serio Aquí está Tejada Y ahora viene Medina tercero Levantó la cabeza Para darse cuenta Que tenía la marcación De Julián Anchico Quiso jugar hacia atrás Lo consiguió Uy De cualquier manera Se equivocó En el apoyo Carlos Rivera Viene a pelear Gómez Con el viejo Patiño Hay una falta Se encara Gómez Patiño Ni lo voltea A ver Patiño solamente Pide la tarjeta Y el que llega también Pidiendo un poco De calma Es Juan Fernando Leal Diciéndole a Gómez Ya pateaste No te metas en más problemas Ya no ocasiones Más problemas Oscar Enrique Paso Le van a devolver la pelota Oscar Enrique Paso Jugando atrás Con Humberto Mendoza Abierto por la derecha Julián Anchico Esperando por el centro Juan Fernando Leal El zurdazo fue también Para el lado izquierdo Parece buena esta Parece buena esta Llegó Castrillón La dejaba atrás La pelota no le alcanzó A quedar cómoda Atresor Moreno Va para la tribuna Saque de manos Oscar Enrique Paso Se mueve Abel Aguilar Recibe y devuelve la pelota Sigue Paso con Aguilar Le aprieta un poquito En la marcación Ya el señor Tejada Sigue Abel Aguilar Que pasa entre dos Entre tres Entre cuatro Prolongación para Guason Rentería Excelente la cobertura Que tiene Anthony Torres Que sale jugando ahí Con Blanco Alberto Que la entregaba para Gabriel Gómez Que también va para el frente El señor Tejada Que recupera la pelota Y la deja que corra Para el sector de la derecha Donde van dos Dos de los panameños Uno es Phillips Y va a meter el cambio de juego La incorporación de Carlos Rivera Por el sector de la izquierda Muy cerca ahí de Medina Tercero Julio Medina Tercero Recibe Toca Se acomoda Vuelve a tocar Bien tocando la pelota Panamá En este instante del partido Hasta que ahora Por estar hablando bien de ellos Apareció Juan Fernando Leal Pero le dio porque A la pelota del equipo panameño Y sabes que maneja Un orden táctico Muy importante Pablo Aunque con rotación Le permite la libertad En este sentido De intercambiar Gómez y Blanco Posición El mismo Phillips y Medina Pueden intercambiar posición Es un orden Pero con libertad Lo que hemos hablado muchos El equipo panameño Tiene esa cualidad De aprovechar muy bien La facilidad que le da El técnico De poder generar O sea El que tiene la iniciativa Se le respeta Y el compañero Hace la cobertura Te escucho en la cancha Fernando Schwartz El equipo de Colombia Se ha hecho de la posesión Del balón Tiene el dominio territorial Y creo Que será muy importante Lo que haga Tresor Moreno Cuando él toma el balón El ataque de Colombia Toma otra dimensión Al equipo de Panamá Lo noto un tanto incierto El día de hoy En el terreno de juego Se acomoda Para salir jugando El equipo panameño Gabriel Gómez Haciendo que la pelota Vaya para Carlos Rivera Sigue Rivera Hoy regresa A la alineación titular Luis Moreno Había estado jugando Por el sector de la derecha Ubaldo Guardia Hoy aparece Moreno Este es Carlos Rivera Se ha mantenido Prácticamente titular Toda la copa Por el sector de la izquierda Decía ayer En la conferencia de prensa El Cheche Hernández El entrenador de Colombia De Perdón El entrenador colombiano De Panamá Que llegar hasta esta instancia Cuando por ejemplo Ya no está Costa Rica Ya no está Guatemala Ya no está Trinidad y Tobago Era un factor psicológico Que jugaba en favor De ellos Jorge Zambrano Si totalmente Y un equipo que bueno Tiene todo que ganar Y nada que perder Vamos a ver para que le alcance Al conjunto canalero Que mucha gente Lo ha desdeñado En cuanto a su fútbol Y dijo el Cheche Hernández En la conferencia Que quiera hacer este deporte Más popular que el béisbol Ah difícil también Bueno también Hay muchos aficionados Eso de la pelota Y del béisbol Es un deporte nacional Ahí no Y justo aquí Que estamos tan cerquita Del panameño Mariano Rivera El cerrador estelar De los Yankees Segmento del partido Por cortesía De McDonald's Por cierto Como se dice Los Yankees No están en el pueblo Están por ahora Son los Mets Acá se viene Trabajando bien Panamá El sector de la derecha Con la marcación De Mendoza Quería pasar Phillips No lo dejan Pero sigue apretado Ahí en la marcación Al final llegó Luis Moreno La pelota va para afuera Saque de manos Palón que le favorece No Va a quedar en pelota detenida De piso En favor del equipo panameño Se va a pegar de zurda Medina Tercero Sí Se incorporan Los defensas Los más altos Van a buscar ahí Un cabezazo No es fácil Ahora viene el servicio Al primer palo Gol Golazo 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 Eso 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 Te escucho Jorge Zambrano Árge Luis Rodríguez Le gana el jugador panameño A este colombiano A la espalda Se le adelanta Va Le pega con la cabeza La gira Nada puede hacer Farid Mondragón Los canaleros Le están ganando Hasta el momento A la selección Colombia Uno por cero Fíjate nomás Cómo le anticipa Una peinada Es la tira cerrada Primer palo Anticipa perfecto Tiene tres colombianos Atrasito de él Y cómo Phillips Que es muy bajito Es un tipo muy bajito Cabecea Primer palo Y la pone justo En el ángulo A la izquierda De Mondragón Pero sorprende la forma O sea Un tiro de esquina Perdón Una falta cobrada Esa forma Que anticipa perfecto Y cabecea Y la pone ese palo Phillips Que es un jugador Muy muy bajito Y después hay una amonestación Por el festejo Y unos reclamos Que hubo entre Panameños Y colombianos A los colombianos No les gustó La manera en que Panamá Les festejó en la cara El gol que acaban de conseguir Viene Juan Fernando Leal La pelota quedó rebotada Sale jugando Medina tercero Guardando bien Entregando la pelota Jugando atrás Con Gabriel Gómez Que la deja un poquito más atrás Mire de qué manera toca Panamá a esta pelota Balón levantado Era Carlos Rivera Otra vez Pelota por elevación La viene buscando El señor Tejada Le quedó bien a Phillips Allá va Tejada Buscando el segundo Lo espera Delibaldés Sigue Tejada La tiró desviada Pero en cosa de dos minutos Estuvo cerca El equipo panameño Reconseguir Dos goles El gol La recuperación de pelota Y después el trabajo Otra vez Yendo hacia adelante Estoy esperando Otra repetición Vamos a escuchar A Fernando Schwarz Ya vamos a ir a la cancha En tanto sale Colonia Y fíjate cómo Qué oportuno Anchico Cómo acompaña Al jugador Medina Justo en el momento Que va a tirar el centro Se la deja Tejada Él lo acompaña Hasta fondo de la línea Se barra Y evita que le tire Una pelota Al centro Con muchísimo peligro Aquí está Medina ¿Quién fue la amonestado? Tejada, ¿cierto? Gabriel Gómez Número 6 Gracias Fernando Reventó la pelota Julián Anchico Se acomoda bien Trabajando desde el fondo Felipe Baloy Y ahora Medina tercero Mete cambio de juego La pelota para adelante Buscando al Deli Valdés Excelente la recuperación Que hace del balón Oscar Enrique Paso Para salir jugando Colombia por el sector De la derecha Corte con la cabeza Está ganando En poco menos de 15 minutos El equipo panameño Un gol por cero Una llegada tenemos Pablo Una y fue el gol O sea La efectividad Al 100% Y también que Colombia No ha En ese momento General ninguna posibilidad De peligro Para el equipo panameño La recuperación De Felipe Baloy Felipe Va Felipe Sigue Felipe Que va Parecía que le cometían falta El árbitro primero Le da la ley de la ventaja Y después Ya sanciona Cuando sabe que ya No puede quedarse Con la pelota Ahí está la reiteración Anchico Lo trompicaba Ya no pudo seguir Y dice Que es falta Sobre el gol Te escucho Fernando Schwartz Pues muy buena La jugada de Panamá En el tiro de esquina Imagínate que un hombre Tan chaparrito Como el patón Phillips Se haya convertido En el cabezón Phillips Para vencer A los hombres De Colombia Más altos Como decía El profesor Bracamontes Colombia estaba jugando bien Y en un balón parado Vino esta situación Y por lo pronto Está perdiendo Muy fuerte la cabeza Panamá Ya está amonestado Moreno Camiseta número 3 Y ahora es el 8 Blanco Pablo O sea los dos Contención A los dos Ah es Moreno Ah es Moreno Más así Parecía ahí Blanco Pero mira Ya los dos Contención Ahora es el lateral Derecho Y el Contención Por derecha Igual Muy pronto Toda la estadística Por ahora es para Panamá Mira aquí está Moreno Le suelta un upper De derecha Pero bueno Qué bueno La estadística A favor por el gol Pero cuidado Con las tarjetas Tiene dos Toda la estadística Está jugando En favor del equipo panameño Un gol Y dos amonestados Pelota larga Muy larga La busca Jairo Patiño Salta y prácticamente Se lo lleva puesto Allá Medina Tercero Súbete Yo te llevo Quien trabaja Desde el fondo José Julián De la cuesta Dejando la pelota En Humberto Mendoza Ya la pide largo Castrillón Va Castrillón Va Castrillón Va Castrillón Sí señor Fue Castrillón A estrellarse Contra la publicidad Estática La pelota era Demasiado larga Y la toma con calma Panamá No les devuelven la pelota Tampoco van por ella Tampoco la buscan A partir Desde ahora Pues a manejar El partido De la mejor manera En que se puede El equipo panameño Es muy temprano Y no tiene ese manejo No digo que se echen para atrás Hay que ver Que manejo le van a dar al partido Eso es lo que forza Es que Colombia vaya más Intente Arriesgue Busque Y juegue De alguna forma diferente Porque si no le van a llegar No van a inquietar A la saga Patiño el viejo Sigue Jairo Recupera Traslada Transporta Se acomoda Se mueve Es el receptor Ahora hace una pantalla Permite que sea Castrillón Quien llegue No se entendieron Ni Castrillón Ni Paso Ni el viejo Jairo Patiño Escucho en la cancha Fernando Schwarz El equipo panameño Está muy bien parado atrás Pero si parece muy temprano Como para comenzar a manejar Si darle la iniciativa Al equipo de Colombia Panamá tiene que cuidar Mucho sus entradas Ya tiene esas dos amarillas Acá viene Leal Que gran pelota Patiño Excelente La cobertura de Felipe Valoy Le habían metido Una pelota Filtradísima Y aparece Valoy En la cobertura Para echar en la barrida La pelota Tiro de esquina Y la primera clarísima Le toca a la zurda A Patiño Le agarra un poquito Atravesada la pelota Y no puede patear bien Otra vez Patiño Se quiere acomodar Le va a pegar La pelota rebotó Ahí en la saga Donde aparecía Gabriel Gómez Ahora si con la derecha Es diferente Acá viene Para adelante Oscar Enrique Paso Entregando bien la pelota Mal el tresor Moreno Trabajando bien con el balón Sigue mal el tresor Moreno La tiró para la media luna Buscando a Wason Rentería Acá se viene Julián Anchico ¿Cómo la viste Fernando? Pues el equipo de Colombia Está llegando con peligro Cuando se juntan Patiño y Moreno Desequilibran fácilmente A la defensiva de Panamá Panamá Está cediendole Creo yo Demasiado la iniciativa No es que Colombia Haya adelantado Es que Panamá Se ha retrasado Abel Aguilar Se encuentra un gol Pablo Se encuentra un gol En el minuto 11 Esto te permite Pensar diferente Pero también te puede asustar Pablo Es muy temprano Juan Fernando Leal Aparece ahora Julián Anchico ¿Quién le sale a marcar? Medina tercero Anchico decide jugar Atrás con José Julián De la cuesta De la cuesta Va más para atrás A donde aparece Humberto Mendoza En el círculo central De la cancha Aparece Juan Fernando Leal A medida que los centrales Suyos tuvieron la pelota Tratando de acomodar Lo que es del medio campo Hacia arriba Sí claro Comparte mucho El crédito este Con Aguilar Aguilar por izquierda Y Leal por derecha Se tratan de repartir Esa libertad Para salir con pelota controlada Fresor Moreno Iba por la pelota Y la perdió Se mandó al ataque El equipo panameño Y sigue Felipe Baloy Se encontró con el señor Tejada Otra vez Va Baloy que abre Para el sector de la derecha Y luego el servicio al área Derri Valdés Y la pelota Se va para afuera En el remate Con la cabeza Jorge Zambrano Cerca Pero no Le dio la dirección adecuada Vaya que está teniendo Seis problemas La saga del conjunto colombiano Cuando recibe la pelota El jugador de origen Le cede todo el espacio Para que voltee Y esté de frente A la portería Y así seriamente Mendoza También el trabajo Que está haciendo De la cuesta Se les está complicando Segmento del partido Por cortesía De Tylenol Ahora viene Julián Anchico Entregando la pelota La entrega bien Se la devolvieron mal La cobertura Que hace Carlos Rivera Rivera sale tirando La larga Desde la banca De Panamá Cada que revientan La pelota Los panameños Les hacen señas De que salgan Sí, claro Lo que quieren es que No jueguen atrás Porque poco a poco Los van a meter Hasta su área O sea, lo que busca Es que tenga la pelota Y salga Si no, no van a aguantar Es muy difícil Desde este minuto Tratar de aguantar En la zona de atrás Por eso la desesperación Del Cheche Hernández De que jueguen y salgan Tresor Moreno Va para el frente Sigue Tresor Lo apretaba en la marcación Felipe Baloy Otro más Amonestado Fernando Schwartz Ya lleva tres Cibrián Cibrián es un árbitro Que cuando saca la primera Se viene en serie Y sorprende Colombia Con esta pelota Penedo Que la mide Ahora que están de mola Los cuatro fantásticos El arquero elástico Va abajo Va al suelo Estira los brazos Y se queda Con la de gajos Y se queda Con la marca O sea, la llegada Del rival O sea, que importante Aguantó Dio el timing Justo hace el recorrido El movimiento Y se tira Con las dos manos Para quedarse con ella Ante una jugada Que aquí la vemos Una repetición Como aguanta El momento preciso Cuando le van a patear Que excelente Sion de Penedo Ayer hablábamos Un poquito Con el checheco José Hernández Y le preguntábamos Del buen momento De Penedo Y dice que un día Habló con él Y le dijo Oiga chico ¿Usted por qué no sale A joguearse? A encontrar otro tipo O otro tipo de trabajo O sea, a ver otro tipo De trabajo De los arqueros ¿Por qué no pide permiso? Entonces le consiguieron Que fuera el independiente De Medellín Trabajó dos semanas Con el preparador De arqueros Del Medellín Y regresó Y dice Y regresó Pero transformadísimo Es que te complementa Es la mayor experiencia Tener un tipo De esa participación Con un equipo Como el colombiano Y también El trabajo de arqueros Es muy especial Si te vas con uno Que te recomiendan Y aparte Él quiere enseñarte O ayudarte Pablo O sea, estos trabajos Es difícil Primero conseguirlos Y segundo La ventaja que le sacas Recuerde mañana Aquí mismo en Telefutura La función estelar De solo boxeo A las 9 de la noche Mañana en Telefutura Feel the power Solo boxeo Bernardo Osuna Y Ricardo Celis Aparece Abel Aguilar Bueno En el primer partido Del torneo Panamá le ganaba A Colombia 1-0 Así terminaron Hoy estamos igual Claro Aquella vez el gol Fue en la agonía Del partido Hoy prácticamente El gol es casi al arranque Y también de las experiencias Dicen que se aprende Pablo A ver como lo trabaja Esto Colombia Presor Moreno No pudo pasar Allá viene Allá viene Panamá Allá viene Panamá A todo tren Viene el equipo Canadero La pelota filtrada Allá aparece Carlos Rivera Sigue Rivera Que frena un poco Entrega más la pelota A ver si la recupera Medina tercero Si señor Hace pantalla Pasa encima de la pelota Ojo otra vez con Rivera Ojo Rivera Va Rivera bien Ya levantó la cabeza Ya caracolea Con la marcación De José Julián De la Cuesta Va y la Rivera Va a sacar el servicio Se llenó de pelota Se equivocó Porque es tan brano No de la cuesta Ni siquiera lo tocó Va apretándolo Rivera se desfección Nadie lo acompañaba Pero bien Hasta el momento El conjunto Panameño Al comentario Al calce Rueda todo el partido Lo que llevamos Los 23 minutos De pie Ahí en la zona técnica Aquí lo vemos Perfectamente Jorge si Está preocupado Muy atento Lo que está pasando Pero también sorprendido Por todos La soltura Y la forma Como encaró Este partido El equipo Panameño O sea Esa desfachatez Para jugar De la forma Que están haciendo Tiene un mérito Anchico Iba para el frente Julián Con el viejo Jairo Patiño Intentaron trabajar Intentaron trabajar Juntos por la derecha No los dejaron Pero ahí siguen Insistiendo El viejo Patiño Jairo Pone Tiro centro Lo mide bien Jaime Penedo Trabaja el área De los 5 metros Con 50 centímetros Para quedarse con la pelota Y la mete rápido En un despeje A tres cuartos de cancha Allá la venía cazando El señor Tejada El rebote lo tiene ahora Medina tercero Sigue Medina tercero Que juega atrás Encontraba el apoyo De Gabriel Gómez Que va a descargar En Carlos Rivera Otra vez para Gómez Gómez jugando con Valoy Ya se le abrió Antonio Torres Eso era lo que le decía Gómez Pero Valoy le dijo Venga tú juegas Tú sabes como Tú tienes con que Phillips Va para el frente La deja en el señor Tejada Gómez Se equivocó Y se equivocó Fue espantoso Y van a tomar a su equipo Mal parado Y si no Mire Allá viene Guason Rentería Le espera la pelota Tresol Moreno Sigue Rentería Sigue Guason Se metió al área Bien lo desarmaron De la pelota Fíjate nomás Pablo Están muy atentos Porque en una jugada Como esta O sea Tienen la confianza Para salir jugando Pero en una que te roben También te meten atrás O sea No puedes exagerar Sé que tienen la soltura Y la motivación Y mucho por ganar Pero si ya están 1 a 0 O sea Hay que tratar de llevarlo así El mayor tiempo posible Que te permita Por lo menos Su fredad mental Contra el rival Momento del partido Gracias a la cortesía De Bot Light El saque de manos Es para Colombia Por la izquierda La pelota atrás Humberto Mendoza Le va a pegar Mendoza Sin problemas Para Jaime Penelo Fernando Suárez Intentó desviar Ese balón Castrilló No alcanzó A estirar la pierna Y aquí Panamá Lo que va a estar buscando Es la velocidad Que tiene hacia el frente Con tejada Vamos a ver si le funciona Por lo pronto Viene Adelí Valdés Vértice del área Dejando la pelota Atrás Y ahora viene Medina Tercero Rápido Toca Se la devuelven La perdió con Jairo Patiño Que sale con Juan Fernando Leal La espera Guason Rentería Que rompía el fuera de lugar Jorge Llegó mucha gente Colombiana al estadio Si Una gran cantidad de gente Se transformó Un escenario Camaleónico Te decía De las banderas hondureñas De repente entras Para el segundo partido Y dices ¿De dónde salió tanta gente Con la playera amarilla De Colombia? Ahora viene el Deli Valdés Viene el Deli Que la tocaba de primera El rebote le favorece Sigue Panamá intentando Allá va Luis Moreno Saca el centro Gol 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 Está ganando Panamá Dos a uno Te escucho Jorge Zambrano Esta vez fue el chico Al hombre que le gana Valdés Solamente pone la cara interna Del pie Va Y la pelota sacude Las pionas Dos por cero Panamá sorprende a Colombia Qué jugada completa Mira a mente este Jorge Cómo le da la pelota Aparece por allá solito Y llega junto al arquero Dentro del área chica La alcanza medio a machucar Por atrás Porque la va superando Pero tiene la libertad Mira cómo Moreno desborda Lo ve a él Llega justo Deli Valdés Metiéndola de taquito Porque lo va a pasar Tiene la opción De elegir chocar O dejarla correr Y la pone al otro lado Qué gol Y qué forma De tejer Hasta la definición Oye es un golazo La definición Es un golazo Y si no mira De dónde jala el taconazo Es un golazo La manera en que define Deli Valdés Ahí la vas a ver Otra vez Jesús El desborde Es de Luis Moreno El servicio Y mira el taconazo Ah no señores Esto es de gente grande Tú tienes dudas Tengo dudas Si nos está por ahí Para ayudarnos Parece que él llega Y choca O sea medio forzado Con el otro pie Pero choca No alcanza A taconear la pelota Creo que la choca Con el empeine Para asegurar Y colocarla al otro lado Tendremos que verla Más claro A ver si nos ayuda Ahí por ahí Nuestro productor Hablamos con Fernando Vega Y le pedimos Que nos busque Una repetición Para ver De qué manera Resuelve Me parece Que es un taconazo Impecable Ya la veremos Y ya escucharemos También el comentario De Fernando Schwarz Está ganando Panamá Los goles a uno Qué fácil Qué fácil La ha hecho Esta jugada Y la forma Como está venciendo Al equipo panameño Anchico Hace un recorte Anchico Entrega Se la devuelve En Julián El centro Gol 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 No cuenta Ahí fuera de lugar Fernando Schwarz Rápidamente Lo marcó Arturo Velázquez Bandera número uno De México Lo asiente Con el silbato Rodolfo Cibrián Hay protesta De los colombianos Fue una jugada Rápida La que hizo Entrando al área Anchico Para que rematara Guason Rentería Rentería va a protestar Y corre un sprint De 100 metros El árbitro Rodolfo Cibrián Para decirle a Rentería Que se vaya Y que no esté protestando Vaya jugada tan cerrada Pero a mí me parece Que sí fue fuera de lugar Pablo Sí es fuera de lugar Por un metro Por un metro Por un metro Pero es fuera de lugar Te escucho Jorge Zambrano Le ha caído de todo El juez de línea Número uno Le aventaron por ahí Una camiseta Le aventaron cerveza Y de inmediato fue El árbitro central Del partido Para tratar de Calmar las cosas O sea Si fue Fue por un metro Pablo O sea Luego levanta la bandera El asistente Levanta la bandera Cuidado Viene Antelí Valdés Un dos a cero Que está resultando Revelador No y por eso El coraje Y la desesperación Del equipo colombiano Que te ponía dos a uno O sea Aparentemente Para el jugador Nunca va a pensar Que es fuera de juego Es la B legal Juan Fernando Leal Yo lo había cantado Ya como el 2-1 Hasta que bueno Fuera de lugar Es que el 2-1 Te trae de vuelta Al partido Claro Antes de que le pase la pelota El asistente Levanta la bandera Pablo Lo vimos desde acá O sea Bueno No sé si en descargo De él Pero mucho antes De que haga el gol Ya tenía la bandera Levantada Cosa de segundo Saldremos de la duda Solamente para ver De que manera resolvió Deli Valdés Que ahora entrega Muy buena pelota Allá va Medina Tercero Mondragón Que no sale Va a esperar Que sea de la cuesta Quien venga a hacer la cobertura Aquí está José Julián Le dio mucho tiempo Me parece Medina Tercero Va a encarar José Julián de la cuesta Lo quiso pasar Con una de fantasía De la cuesta Dijo no Así por lo menos Por aquí no Y luego el viejo Patiño Se da cuenta Que está muy solo Para el frente Solamente está Guason Rentería Ya suma Castrillón También sumaba Abel Aguilar Van desde atrás Con Juan Fernando Leal Y luego Tresor Moreno Que abre para Oscar Enrique Paso 30 minutos de la primera parte En vivo aquí por Telefutura Está ganando Panamá Dos goles por cero El equipo colombiano Abel Aguilar La perdió con el señor Tejada Allá va el señor Tejada Allá va Luis Tejada Sigue Luis Sigue Luis Que espera un compañero Quiso habilitar al Deli Valdés No lo dejaron Mendoza Con De la cuesta De la cuesta Con Oscar Enrique Paso Paso que pasa Que pasa Paso No pasa nada Y Colombia trata de encontrar A Tresor Moreno Es el jugador que le puede hacer diferencia El que tiene el manejo El contacto El que puede hacer La conexión entre los volantes Y el delantero Y él cuando ocupa esa posición Pero tiene que moverse un poquito Más tocar más rápido Para sorprender a una equipa Que está muy bien parada Otras Este Penedo es un arquero Realmente confiable Se ubica muy bien en la portería Y lo que parece difícil Lo hace muy fácil Además Cada vez que ha caído un gol de Panamá Rinde una plegaria al cielo Lo vimos en vestidores Y trae una leyenda religiosa Debajo de su suéter Un hombre creyente Un hombre de fe Otra vez la pelota filtrada Otra vez Tresor Moreno La abre para el viejo Jairo Patiño Que la quiso devolverle Primera intención Pero no le funcionó la jugada Otra vez Ahora sí Con Moreno Moreno con Patiño Valoy en la cobertura Va a impedir que sea tiro de esquina Pisando la pelota La perdió con Patiño La rescató Valoy Se quitó a Patiño Se dejó caer Se dejó caer Fernando Schwarz A ver Antes que otra cosa pase Se dejó caer Patiño Ni lo tocó siquiera No lo tocó Patiño Absolutamente No tocó a Valoy Y Valoy se dejó caer Dentro del área El segundo corner Para Colombia Pablo Va a cobrar mal El Tresor Moreno Pierna derecha Moreno Ahora Le pega Uy el remate La pelota al palo Y luego en la línea La sacaron No hay gol No hay gol Allá viene Panamá Con la respuesta Allá viene Panamá Con la respuesta Va Panamá con Phillips Ya lo vio al señor Tejada por la izquierda Adelio Valdez por la derecha La pelota pegó en un palo Le pegó al arquero En la línea La sacó Medina Tercero Que ahora viene Panamá Buscando al tercero Panamá Habla mejor que Zambrano Impresionante No hay un hombre Tendido de Panamá En el terreno de juego Ahí en el medio de la cancha Los están agarrando A la compra A la contra Y la velocidad De los panameños Impresionante Lo que le hizo Colombia a México Hoy se lo está haciendo Panamá a Colombia Oye no sé La repetición Da la impresión De que por aire Está dentro Amonestación a Juan Fernando Leal Ah que partido emotivo Sabes que Pablo Es una desesperación Para el jugador colombiano Cuando te llevan 2 a 0 Cuando no esperabas Cuando tienes primero un gol Que para ti es legal Y te lo anula De ahora un gol Que parece dentro El jugador Que está sobre la raya Hace el swing Para sacarla Y en esa parte Parece que la pelota Está dentro En la toma En la repetición Lo vimos Por eso la desesperación De los jugadores colombianos Que ya no saben Que hacer Para que el gol Se los cuenten Segmento del partido Por cortesía De Singular Wildes Aprovecha para refrescarse En la bonestado Juan Fernando Leal Viene a recibir indicaciones A la banca Medina Tercero Pablo Señor Está listo Para entrar al terreno De juego Por parte de la selección Colombia Aldo Leo Ramírez Con el número 8 Un cambio que hace Reinaldo Rueda Lo mandó a calentar Rápidamente Le dijo Ponte pilas Porque vas a entrar Antes de que termine La primera mitad Medio tapón Si pero No entiendo Para que Pablo O sea Vas 2-0 A lo mejor va a modificar O va a poner Hace cuenta Un delantero más Y va a quedar más firme En el medio Va a sacar un volante Lo vemos aquí ya Pero la idea De sacar O sea Si va a sacar Saca un tapón Y mete uno Que te dé por ese lado Platica Phillips Con el Cheche Hernández Ah está Phillips Cerquita Me lo tiene agarrado Del cuello Le da su palmadita En la nuca Y a seguir En la brega Pues ya viene Aldoleo Ramírez Ya está ahí Junto al cuarto Oficial José Pineda El hondureño José Benigno Pineda Anchico Leal Moreno La guarda La esconde Mete una Rabona Era un centro Le salió un disparo Lo controló Sin problemas Jaime Penedo Hay tiempo Hay tiempo para Rabona O sea Hay momentos Hay marcadores Hay situaciones Donde puede sentar La Rabona Hoy Para Colombia Tiene que intentar La más fácil La más productiva ¿Cuántas llegadas Tiene Panamá? Panamá tiene dos Con dos adentro O sea Sigue con la efectividad Altísima El viejo Patiño Tresor Moreno Mahler Para el viejo Patiño Tresor Moreno Que iba para el frente Se molestó Porque No le marcaron La falta que él pedía Y ahora está encarando Fernando Al asistente número uno Sí Le grita de todo Y déjame decirte Que en la jugada esa Donde tú ya viste La repetición Yo sin ver la repetición La vi justamente En la línea Sin que toda la circunferencia Del balón Entrara Cuando rebotó Ese balón Y tú eres el que está más cerca A ver ahora Jairo Patiño Dejando entre Tresor Moreno Mahler Entrega bien La pelota Óscar Enrique Paz O sabes que le quedó A la derecha Le quedó a la derecha Y es el lateral izquierdo De los colombianos Por eso no haya como resolver Pablo pero estás a seis metros Inténtala Por más zurdo que seas O derecho O sea en esa zona Intenta el disparo A donde vaya Es muy difícil que reaccione El arquero O sea No se tuvo la confianza Se la pone El que cree que está atrás Y no había nadie Por lo menos Fernando Schwartz El punterazo ¿No? Le debió haber dado El punterazo Pero tuvo miedo Y la tocó al vacío Donde no había Absolutamente nadie Y pues de esta forma No se puede hacer Absolutamente nada El que se va Del terreno de juego El amonestado Juan Fernando Leal Para que venga a la cancha Aldo Leo Ramírez Con la camiseta número ocho ¿No será que lo saca Por eso? Por el cartón amarillo Pablo O sea en este momento Las tarjetas pasan A tercero O a cuarta importancia O sea Habría que tener el conjunto La idea futbolística Me imagino que es para modificar Que es a lo mejor Un tipo que tiene más salida Más control Más llegada Y te ofrece eso Porque ahorita las tarjetas Pasan a tercer término A tercer importancia Mahler tresor moreno Para pegarle a este balón Solamente uno en la barrera Cinco colombianos La pelota rebotó Medina tercero Le pegó directo al arco Te cuento que le pegó Directo al arco Castrillón El que aparece El servicio Felipe Baloy Rechazando con la cabeza Se resbalaba el señor Tejada Con todo y todo En el piso Alcanzó a puntear el balón Castrillón que lo viene peleando En la barrida Se la ganó Luis Moreno Allá va Moreno Moreno La guarda La muestra Ahora sí la entrega La entrega bien Al círculo central de la cancha Cuidado que le llegan por atrás Al equipo panameño Se dieron cuenta bien En medio campo Y ahora aparece desde atrás Felipe Baloy Dejando la pelota en Gabriel Gómez Sigue Gómez Y ahora entrega para Tejada Sigue Tejada Que va Sigue Tejada Que va Sigue Tejada Que va Sigue Tejada Que va Y que entrega Y que entrega bien Para Medina tercero Abre Gómez Abre mal El anticipo de Oscar Enrique Paso que va para adelante Sigue Paso Que le entrega por el medio Aldoleo Ramírez Empujando y todo Se quedó con la pelota Sigue Aldoleo Sigue Aldoleo Que abre para donde aparece Este que es el viejo Jairo Patiño Sigue Jairo por el sector De la derecha Dejando la pelota En Maler Tresor Moreno Sigue Maler Que ya entrega Y entrega bien Para Aldoleo Ramírez Que juega para adelante Aparición ahora de Colombia Por el sector de la izquierda Quien viene trabajando Aldoleo Ramírez Ahora casi por el centro Se encontró adelante Maler Tresor Moreno No le permitieron pasar Cayó Se quejó Pensó que era falta Va a salir jugando Este que es Medina tercero Se equivocó Y se la regaló A Julián Anchico Que ahora se manda En función de ofensiva Jairo Patiño La tira larga Anchico que la viene midiendo Con la marcación De Felipe Valoy Hay mano Hay mano de Valoy Pero el árbitro De cualquier manera Dice que antes había Un empujón de Anchico Sobre Valoy Es cierto Pablo Mira lo que está tratando De hacer en este momento El equipo colombiano Con esta modificación No tiene marca En este momento Leal O sea Leal es un contención No tiene marca Porque no tiene enganche El equipo ¿Qué pasa? Primero que juegue más atrás Y segundo que no haga tiempo Pablo no Es que al no tener Un enganche El equipo panameño Le dejaba la libertad Al que está saliendo A Leal Y está metiendo a Ramírez Que es un muchacho Que por lo que vimos Ahorita tiene un gran manejo Juega con cabeza levantada Te puede trazar de ahí Entonces está sacando Un tapón Que no tenía trabajo Porque en esa zona No lo ocupaba Y está dejando En esa posición A un tipo con creatividad Jairo Patiño El viejo Sigue Patiño Sigue Patiño Sigue que va Con la marcación De Medina tercero Se lo quitó También intentó Pasar a Carlos Rivera En una jugada Que no le funciona Oye casi 40 minutos De la primera parte ya Como se ha ido Que rápido Que intenso partido Que motivo Pero tiene que estar La primero que tiene que buscar El equipo colombiano En este momento Es no perder la cabeza Entiendo que es muy difícil Lo pira no más Hablame Jorge Hablame Jorge Mendoza Número 4 De la selección Colombia Humberto Mendoza Cuando viene la pelota En el aire Quisiera apreciar La repetición Porque lo expulsa Van en el 1 a 1 Peleando la pelota Cuando de repente No duda El árbitro central Pero conociendo un poco A Cibrián Quiero confiarme A la repetición A ver que ven ustedes Ya lo vimos aquí Jorge Es un codazo Es un codazo clarísimo De Mendoza Justamente a la cabeza Justamente a la cabeza Del Deli Valdés Pero es una agresión Clarita Que la vio el señor No se atentó el corazón El señor Cibrián Para echarlo Justo cuando estaba diciendo Me interrumpió el comentario Que tenía que tener calma Tenía que seguir jugando Entiendo que es muy difícil Que están desconcertados Enojados Con el arbitraje Con el asistente Pero tienen que seguir Jugando fútbol Si no, no van a conseguir nada Y hoy con esta acción Nos demuestran que tiran Muchísima de la posibilidad De regresar al partido Ahí está el codazo Tiene problemas Colombia Y problemas serios Y lo sabe Phillips Que ahora se viene buscando Uno más Sigue Phillips Va a sacar el tiro centro La pelota se fue desviada 40 minutos Pierdes 2-0 Con Panamá Con 10 hombres Qué momento del juego Para Colombia Fernando Ahora trabaja Colombia De la cuesta Se recuesta Ahora Colombia Para el sector de la izquierda Con Castrillón Se recuesta Con de la cuesta Sí señor Abel Aguilar Ahora Dejando la pelota En de la cuesta El que se metió Como central Fue paso Como central izquierdo Y el que va a trabajar Por el momento Como lateral izquierdo Es Castrillón Pero qué quiere decir esto Pablo Que vas a perder gente De en medio y al frente O sea Tienes que seguir Estás jugando Tienes que intentar Acercarte O buscar el gol Que te ponga En 2-1 Y eso te hace Correr un riesgo Anchico metió el servicio La cobertura De Anthony Torres La pelota Que le queda cómoda A este que es Phillips Del gol En el primero Bien Descargando la pelota Sobre Alberto Blanco La devolución Para Phillips Juega atrás La reventaba Gabriel Gómez Hay recuperación También padecía Una mano panameña Es pelota Para Tresor Moreno Quiso filtrar Lo hizo mal Recuperó la pelota Y luego la pierde Lo barrió bien Gómez El cambio de juego Que hace Luis Moreno Para la incorporación Por el sector De la izquierda De este que es Medina Tercero Pelota atrás Gómez Cambio de juego Pelota larga Bien se manda Al ataque El equipo panameño Blanco ahora Blanco va Y mete cambio de juego Para el sector De la izquierda Va a llegar Medina Tercero A ver si puede controlar Con la marcación En siniestra de Julián Anchico La pelota se le fue Y ahora tiene que estar Muy atento Los jugadores Tienen tres amonestados Los panameños Para no forzar La ley de la compensación Con el señor Sibrián Por la expulsión Que ya Ya determinó Y eligió Sobre el equipo colombiano Que cualquier acción La puede valorar igual Y puede echar un panameño Anchico Abel Aguilar Buen ambiente En la tribuna Anchico Que la quiso filtrar Excelente la cobertura Que le hizo ahí Carlos Rivera 42 minutos Primer tiempo Segunda semifinal Copa Oro 2005 Servicio Penedo lo mide Sabes que Ahí alguien tendría Que haberle gritado Un poquito al arquero Que está solo ¿Cómo la viste Schwartz? Muy cerrado El centro de Patiño Pero yo pienso Que si le gritan El balón iba para afuera Pero Penedo No quiso confiarse Va a venir el cobro Del tiro de esquina Pierna derecha Aldo Leo Ramírez Que queda afuera Buscando el remate Ese Maler Tresor Moreno Este 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 que le va a pegar Al rebote Te escucho Fernando Tresor Moreno Le pegó a donde fuera Y pues no siempre pasa Lo que sucedió Con Abel Aguilar El pasado día domingo Desesperación En los rostros de Colombia Perdiendo mucho La cabeza En reclamaciones Al cuerpo arbitral Y esto pues Le está abriendo El camino a Panamá Con un hombre de más Y volcándose Colombia Al frente Panamá En velocidad Les puede clavar El tercero Con el cual puede Sentenciar el partido Si Ese es un riesgo Que tendrá que correr Pero si no Fernando O sea Tiene que buscar El primer gol Que te ponga otra vez Sé que hay muchísimos riesgos Es parte del juego Pero Colombia tiene la capacidad La gente El momento Y lo futbolístico Para intentarlo Pero si parte de orden Y de estar concentrados Y calmados en la cabeza Aguilar Abel con tresor moreno Y luego Aguilar Con Guasón Rentería Puede ser el descuento La opción era buena El disparo fue desviado Calma Y nos amanecemos Dicen por ahí Calma Tiene forma De llevar la pelota Un par de metritos más Encargar al arquero Buscar el penalti Patear con la zurda O sea La desesperación Ya se apoderó El equipo colombiano Escucho Fernando Yo opino lo mismo Que dijo el profesor Bracamontes Tenía Todavía para correr Dos pasos más Y disparar Disparó Queriendo sorprender Y pues el balón Salió muy desviado No siendo además Su pierna buena La pierna izquierda Señor Tejada Señor Tejada Señor Tejada La tiene Le pega de zurda Ahora te escucho Jorge Zambrano Lo mismo Ahí está Cuando lo toman Lo toman mal parados Y a sufrir Y bueno Fabi Mondragón Ya te imaginarás Como está Cada que vienen Los embates Son gritos Sobre Pues ahora Solamente un central Porque expulsan A la pareja Que era Humberto Mendoza Y la cosa Se pone peor para él Lo que hace Pablo Es que ahora Paso es el central Por izquierda Y Castrillón Es el lateral izquierdo Dos minutos más Aquí lo que ya muestra El cuarto oficial José Pineda Aldoleo Ramírez Que no pudo pasar Le cometieron la falta Pinedo Rápido Fernando Schwarz Si o no Es sorpresa Lo que está haciendo Panamá En la primera parte Definitivamente Jorge Zambrano No tanto Yo creo que no tanto Jesús Bracamontes Es sorpresa Pero basado en el fútbol Pablo Si A ver Quien le va a pegar A esta pelota El tiro Pierna derecha Pero Humberto Mendoza No quiere mayores complicaciones Pinedo Pudo haberla dejado ir Si Pero bueno Le baja el reloj Pero bueno También puede aquí hacer el uso De la regla de los 6 segundos Pelota que bota Anchito Que la baja de cabeza Buscando un compañero Le funcionó a medias Ahora lo van a hacer sufrir Otra vez Siguen Chico Claro Sufría con la salida Sufría con el golpe Y la banca Jorge Zambrano De Colombia Pidiendo tarjetas Si aparte Desde hace rato Están todos Aparte de rueda Recuerdas aquel Alexis Mendoza Que fue Con el Veracruz Que hoy es el auxiliar Que era muy callado Por cierto No hablaba No le gustaba hablar En esos tiempos Hoy es más parlanchín Y bueno Está reclamando A cada rato La desesperación La desesperación Ya cundió hasta la banca Pablo O sea Por ahí a veces empieza Medina tercero Deli Valdez Deli con el punteo Vaya lujito El que se aventó Aquí Carlos Rivera Dejando esa pelota Así de taconazo Sigue el Deli Sigue el Deli Lo apretó Y le quitó la pelota El viejo Patiño Para tocar rápido A Julián Anchito Tresor Moreno Allá va Aldoleo Ramírez Sigue Aldoleo Se quitó una marcación La de Luis Moreno Sigue Aldoleo Apretado todavía En marcación panameña Abel Aguilar Abel Le pegó La pelota rebotada Va a ir a Tiro de esquina Fernando Chubar Sí Sí señor Rebotó en la espalda De Medina tercero Y es tiro de esquina La última de Colombia En la primera mitad Puede ser la última Ya estamos más allá De los 47 Aquí está el disparo Así le pegó Se acabó 47 con 11 La pelota no rueda más Primera parte Colombia tiene 10 hombres Y en la semifinal Está perdiendo Con Panamá Dos goles por cero Usted lo ve Y lo vive Ya regresamos Para la segunda parte Y acá se viene El Deli Valdés Que quería llegarle A esa pelota Me parece que tenemos Cambios Empiezo por la selección De Panamá Jorge Zambrano No, no hay cambios Hasta el momento Por parte del equipo Canalero Te escucho Fernando Schwarz ¿Qué pasa en Colombia? Colombia ha entrado Jair Benítez Con el número 5 Y se ha ido De la cancha Jaime Castrillón Con el número 15 Pues bueno A Castrillón Le decimos Adiós Y ahora recibimos A Benítez ¿Sabes qué Pablo? Lo que pasa es que El sacrificado es Castrillón Porque tienen que hacer La cobertura Al meterse paso Como central por izquierda El que va a hacer El trabajo O la función de lateral En este momento Ya va a ser Benítez Que va a entrar Con el número 5 Y el que sale Es Castrillón El que deja su lugar Por la expulsión de Mendoza El que paga el plato Es Castrillón Acá está Cibrián Está muy complicado El panorama Con Vengamos Para Colombia Muy complicado Claro O sea Ya es medio tiempo Le queda nada más La mitad Un hombre menos El resultado parcial De 2 a 0 Y la desesperación Sobre todo Del equipo colombiano Pero claro Conociendo a Colombia Uno espera Un segundo tiempo Muy muy intenso No le queda más Pablo Tiene que jugárselas Todas las canicas Ahora sí A ver de qué manera Trabaja la segunda parte El equipo cafetero Digo Porque es el obligado El cambio de juego A donde viene Benítez Intentaba llegarle A esta pelota Le quedó ahora sí A Benítez Producto de un rechazo Se le cometieron la falta Llegó Phillips Se recargaba en él Cibrián dice Es pelota para El equipo panameño Le preguntaba yo A Jesús Bracamonte Oye Un gol tempranero De Colombia En la segunda parte Le da mucha vida A este partido Y vida a los cafeteros Y Jesús toca un punto Que decía bueno O una expulsión A un panameño Acá viene Jairo Patiño Se le está complicando La salida del equipo Panameño Sin embargo Levantaron bien Este balón Lo viene buscando El señor Tejada Con la cobertura Que le hacía Abel Aguilar Trabaja Farid Camilo Mondragón Con la pelota Para Oscar Enrique Paso Que le reitero Quedó metido Como zaguero central De la izquierda Este es ahora El lateral izquierdo Benítez Sigue Benítez Juega atrás Originalmente Originalmente esta es la cancha Liga de Pontiac Tan iriste de cerca Jorge Zambrano Ramírez en dos ocasiones Buen trabajo Por parte de la primera línea Panameña Vamos a ver ahora Colombia Que quiere Le urge el gol Benítez Se quitó la marcación Va a sacar el servicio Excelente la cobertura En la marcación escalonada Que tenía Panamá Se habían quitado Luis Moreno Vino la cobertura De Anthony Torres Y luego viene Tresor Moreno Se entregó en la jugada Sale Phillips Sigue Phillips Sale y sigue Sale y sigue Sale y sigue Entrega No había entregado bien Pero la pelota Con suerte Se siguió hasta el Deli Valdés La apertura de pelota Para la izquierda Aquella banda La siniestra La va a trabajar ahora El equipo panameño Que buena entrega Allá se va Carlos Rivera Puso la pelota Al centro La tiene el Deli Valdés La entrega bien Sin embargo La recibió mal El señor Tejada Fernando Schwarz Sigue viva la pelota Para el equipo de Panamá Era con la otra pierna Fernando Pero totalmente Con la otra pierna Entraba como Pedro Por su casa Para ya liquidar este partido Pero dudó Dudó Tejada El goleador De este equipo de Panamá Mientras que queda derribado Y fuera del terreno de juego Y se va a incorporar Torrando paso a paso El defensor colombiano José Julián de la Cuesta Vaya que se salvó Colombia Pero fíjate como lo sorprende También al mismo Tejada Porque la pelota Se la tira de primera O sea No le dio esa pausita O le indicó O le hizo de alguna forma Saber que se le iba a tocar De primera Porque él no le espera La pelota viene Lo sorprende prácticamente Y la deja ir Y la deja ir Le decía de que Esta cancha También es el hogar Del Metro Stars En la MLS La Liga Mayor De Fútbol Soccer De los Estados Unidos Y es una cancha Luis Griffin Que es el encargado Del mantenimiento Pues de la cancha Acá viene El servicio Felipe Valoy Que lo corta con la cabeza Seguramente por eso Tantos resbalones Y sabrán Le estaban regando Antes de iniciar el partido Pablo Sabimos a una persona Pero con la manguera Sin parar en ningún momento Y en aquel lado sobre todo Aldoleo Ramírez Que la quiso entregar Ayer estaban abonando ¿Te acuerdas Fernando Suárez? Pues dime Por el olor que hemos tenido Zambrano y yo Todo el partido Hay que bañarse Jorge Bueno Hacemos el sacrificio Con tal de servir A nuestros amigos Acá viene la entrega Del equipo colombiano Por el sector de la derecha La metían al área Del equipo panameño La recuperación de Abel Aguilar Pelota para atrás Acá trabaja de la cuesta Entregando bien para Abel Aguilar ahora Se complicaba un poquito Con Aldoleo Ramírez La tiene Wason Rentería Le va a pegar De zurda Háblame Jesús Qué lástima También le quiere pegar Tan fuerte Que pierde dirección y control Le pega entre la punta Ya casi con la planta Por darle esa potencia Y colocación Pero se le va muchísimo Qué lástima Entiendo la desesperación Aquí pues de Rentería Pero quiere ser el primero Para meter a su equipo Otra vez Le va a pegar A esta pelota Penedo Pum Que despeja Jaime A ver Primero le pregunto A Jorge Zambrano Hay cerca de ti Jugadores de Colombia Calentando Si hay cuatro jugadores De la banca colombiana Ya calentando Acá se viene Aldoleo Ramírez Va a haber cartón amarillo Para Phillips Si señor No No se va Se va Es tres Es para Moreno Es para Luis Moreno Si es para Luis Moreno Número tres A ver Pues si señor Ya estábamos en estado Moreno A los quince minutos Del primer tiempo Y se va A los siete Del segundo tiempo Lo que hemos mencionado Pablo Esto si le da vida A Panamá Digo Le da vida A Colombia Y Panamá Tendrá que replantear Las cosas Y tácticamente Tendrá que ajustar Muy temprano Cuando pareciera Que tenía todo a favor Pablo Señor Me queda la duda Inclusive si lo toca Veo la repetición Aquí lo estamos viendo Yo estoy a 20 25 metros No se si lo toco Creo que no Creo que no Que bueno El oftalmólogo De Jorge Zambrano Mira Uy no lo toca Se mira El jugador colombiano Se leyó el manual De Stanislavski Y amonestó también A Phillips Ahí por reclamar Pablo Es que la La gesticulación Del árbitro Sidrián Es muy mala Y por eso Da lugar a toda Esta confusión Y ya está listo Ubaldo Gustavo Guardia Camiseta 16 De Panamá Pero no es el único El único que está calentando Está calentando Toda la banca Pero ya Ubaldo Guardia Fue el que fue llamado Por el técnico Cheche Hernández Ese si Ya está en prácticamente En la zona de traslado Listo para que le digan Que entregue la tarjeta Y se produzca el cambio Este Moreno regresaba Había jugado Partidos Sí Partidos No Regresa Y lo echan Si Lo alternó En el lateral derecho Lo alternó Pero ahora tenía Bueno la oportunidad De ratificar Y esperar la final Pues se la va a perder Acá viene Abel Aguilar Mal represor Moreno Caído y todo Pero no pudo controlar Balón desde atrás Así empieza a trabajar El equipo panameño Así teje la jugada Gabriel Gómez ahora Con Blanco Blanco entregando Para el Deli Valdés El trazo largo Lo intentó Phillips La pelota le quedó A Farid Camilo Mondragón Y el sacrificado En este momento Es Phillips Que va a acabar De ser un volante Con una salida permanente Por la derecha Como un lateral derecho Marcando ahí Cuando se le tire Por ahí Rentería Saque de manos A ver Primero permito el cambio Te escucho Fernando Schwartz Si ya está listo Para entrar al terreno De fuego Ubaldo Guardia Con la camiseta Número 16 El que va a salir Es el Deli Valdés El capitán del equipo Le dice Cibrián Apúrate a salir Le deja ahí El gafete de capitán Para entregárselo A sus compañeros Y va ahí Gabriel Gómez Para entregar El gafete de capitán El que se va Sacrificando un delantero Y metiendo a otro hombre Para trincherarse atrás Es Ubaldo Guardia Es Ubaldo Guardia Dejo Patiño Anchico Anchico Tenía rato Esperando la pelota Por el sector De la derecha Ya se la dieron Sigue Julián Sigue Julián Entregó mal Va a llegar Penedo Se tardó en salir El arquero Felipe Valoy No quiso mayores complicaciones Jorge Y vino el tiro de esquina Y se va a producir Por cierto Anota Martín Arzuaga Número 18 Como posible cambio De Colombia Primero viene Anchico Va a sacar el centro La pelota se atoró Muy bien en las piernas De Carlos Rivera Y Carlos mete el punterazo Pero es malo También parecía malo El control del equipo Colombiano Y si no juzgue usted De qué manera sufren Para recuperar la pelota Ahí en el territorio Panameño Volteando para todos lados Benítez Dejando la pelota Aldoleo Ramírez Sigue Aldoleo Sigue Aldoleo Buen balón filtrado Para el viejo Patiño La pelota se le quedó atrás El viejo Patiño ahora Sale del rectángulo Se quiere meter al área Otra vez Parecía que conseguía El tiro de esquina Efectivamente lo consiguió Jesús Y ya modificó Ahora el técnico Para no dejar allá Fue temporal La forma como ocupó Phillips El lateral derecho Ya guardia que entra Viene a tomar esa posición Y libera a Phillips De esa responsabilidad Y lo deja como volante Por derecha nuevamente Momento del partido Por cortesía de McDonald's A ver ahora Benítez Benítez Mete el centro El intento de remate De Guason Rentería va a llegar Anchico ahora Por el sector de la derecha Con la marcación De Carlos Rivera Anchico y la pierna izquierda Anchico y la entrega Para Aldoleo Ramírez Que la recibe Y la deja hacia atrás Para Abel Aguilar Que le pega A las manos De Jaime Penedo Que rayo Saca directo A las manos del arquero A la posición De estar en el parado Pero que rayo Sin ninguna dificultad Que buen disparo Muy seguro el arquero Si Iba fuerte Zambrano El tiro Era un jugador Del Politécnico Recuerdas que le decían El Cheche Si señor Mal el tresor Moreno Que le pega Le pegó con la derecha Y le pegó desviado Ya acelera el calentamiento Arzuaga Recuerde que en Telefutura Mañana La función estelar De solo boxeo Feel the power 9 de la noche Este y Pacífico Siguen calentando Siguen calentando También jugadores Panameños Fernando Todos están aquí Detrás de mí Calentando Esperando La indicación Del Cheche Hernández Y fíjate nada más Viene la expulsión De Moreno Y que hubiera sido Si Tejado Hubiera matado En la jugada anterior El hubiera Que no existe Ni en la vida Ni en el fútbol Un saludo Y nuestro agradecimiento A todos ustedes Que nos siguen A través de Telefutura En esta doble cartelera Las semifinales En vivo La Copa Oro 2005 Octava edición Balón filtrado Bien al doleo Para Patiño Que la quiere filtrar Para la rentería La va a ganar Patiño La abre Tresor Frena Cambia el perfil Le pega con la derecha Le tapa la saga El árbitro Que le devuelve el pase A Tresor Moreno La pelota quedó Rebotada Y la viene recuperando Desde el fondo A ver Aguilar Y luego en la entrega Parecía una falta Sobre el viejo Patiño La reclamaron Pero no pasó nada A ver la salida De Phillips Adelante Espera el señor Tejada Sigue Phillips Se recargaron en él Es falta Y se encara Con el colombiano Con Benítez Me parece que el psicológico Aquí se lo ganó El 15 panameño Si No pero Colombia ya Jugó sus cartas Jugó su idea Jugó su intención Y metió a su arco Al equipo panameño Acá Viene trabajando Ubaldo Guardia Cayó Phillips Dos lo van a marcar Retención de balón Pablo Sí señor Eso fue lo que sancionó Levantando la bandera Primero Arturo Velázquez El mexicano Oye Fernando Ya no están Ni Archundia Ni Marco Rodríguez No lo regresaron No lo regresaron a casa Todo el mundo pensábamos Que con la eliminación De México Vendría uno de los dos Para la final Pero yo te aseguro Que el de la final Ya tiene nombre Se llama Carlos Y se apellida Batrés Esas son las iniciales Aldo Leo Ramírez Que abre Para la derecha Anchico Sacó el tiro centro La pelota rebotó Ay tiro de esquina Mira La gente que Aquí nos apoya En el estadio Reconocimiento A la gente Que tanto en Nueva York Como en New Jersey Nos han tratado De maravilla En este viaje Acá viene Abel Aguilar Abel Y la entrega Aldo Leo La devuelve Para Abel Que cayó dentro del área Pero sin falta Jorge Zambrano No para nadie Cuidado Cuidado con esta Cantidad de gente De Puebla Que hemos encontrado Gente de Guerrero También Muchísima gente Colombiana Gente de todo tipo De nacionalidades A quienes Desagradecemos Sus comentarios Se viene Mitre Número 20 A la cancha Mitre Pablo Sigue reforzando El sector defensivo Mitre es Volante de condiciones De recuperación No sé si lo vaya a meter Como volante tapón Porque ahí sigue En Gómez y Blanco Los dos andan muy bien Son los que Se echan el peso Ahí en medio Los que cargan Distribuyen muy bien Los trabajos Pero No sé si vaya a mover Algunos de ellos Benítez Sigue Benítez Se quitó la marca De Phillips Benítez Pone el centro A media altura Lo corta bien Antonio Torres Se le complicaba La salida A Guardia Metió el trazo Equivocadamente Lo bajó de cabeza Abel Aguilar Le cometieron la falta A Aldo Leo Ramírez Cibrián dice A ver, a ver, a ver Un poco de calma Habla con la banca De Colombia Jorge Sí, está reclamando De todo Arzuaga sigue Calentando Y hay desesperación Ya obviamente No funciona el equipo Guazón Rentería Que no pudo entregar Bien la pelota Señor Tejada Que salía Se equivocó Y junto a él También se equivocaba Gómez Segmento del partido Por cortesía De Taylor Aquí está el señor Rueda Ya se quitó El saco La guarda Viene el viejo Patiño La entrega Para Mález Tresor Moreno De evolución Para el viejo Golazón 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 Del viejo Patiño Que mete a Colombia En la pelea Golazón 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 Eso es lo que el viejo Patiño Sabe hacer Los jugadores de experiencia Que marcan la diferencia Como entra Recibe la pelota La larga Con la punta Del zapato derecho Baló y va la marca Pero cuando va la marca Disparó Patiño Que forcaba Un día antes de los partidos No habla Aquí cumple cabalmente Para cortar Distancia en el marcador ¡Ay! Que jugada Jorge Le hace contra Suar Moreno Le da la pausa Justo entre tres Le filtra una pelota Suavecita Tocada justo Le da el timing Para que reciba la pelota Y de parte externa Coloque en la parte superior Que jugada Que forma De buscar Y tirar una pared Cuando tira la pared Y cambia de ritmo Se queda solo Y también sincronizado Contra Suar Moreno Golazo Te escucho Fernando Con los cambios Se va Guason Rentería Y viene Arzuaga Al terreno de juego Se va Gabriel Gómez Y entra Engin Mitre Por parte de Panamá Un detalle curioso Todos los goles De esta tarde noche Los tres han sido En la portería Que da los vestidores En la de Jorge Zambrano Que los ha vivido También con intensidad Jorge Y definitivamente Más de este cuidado aquí Arzuaga Que iba correteando La pelota El guardameta Penelo Que la revienta Así que bueno Sacó un contención Y metió a otro Jesús Bracamontes Bueno pero va a ser Relativo Pablo O sea ya probó Ya sintió Ya vio que puede Va a buscar el resultado Pablo Está con un hombre Igual En goles a uno O sea El partido está Para Colombia Para Colombia Sí Dos por uno Diez y diez En la cancha Y el momento anímico Para los colombianos Es la apreciación De Jesús Bracamontes Aldo Leo Ramírez Aldo Leo Ramírez La entrega bien Para Mala El tresor Moreno Que la levanta Excelente Buscando Arzuaga Puede ser la del empate Sale bien Penedo Se queda con la pelota A Penedo aparte Le cubría bien Su saga en la jugada Sí muy bien Muy bien Excelente Pero que pelota Otra vez Arzuaga Que llega enterito Con sangre Para intentar Las jugadas Picar a cualquier sector Y va a ser El jugador peligroso Tomar Arzuaga Enterito Y completo físicamente Va a ser un peligro constante Adelante Jorge Penedo Algo le pasó A la hora del despeje Se duele Del tobillo Del lado derecho Llega el viejo Patiño Diciendo como si estuviera Haciendo tiempo Anthony ahí también Pues protegiendo A su compañero Y el árbitro central Del partido Llamándole La atención a Penedo Que dice que le duele Y no permite La entrada De las asistencias ¿Qué sería? Como si le hubiera pegado Al piso Pues mira Fue tan rápida La jugada Que de repente Se despegue Y se queda Doliéndose Del tobillo derecho Ahí lo tenemos En pantalla Mientras la gente De Colombia Se decide A apoyar Con todo A los suyos Sabedores De que por lo menos Parecían Estar cerca Del empate A ver Sale Con Philips Y le estuvo Dando instrucciones El apoyo total En este estadio Es para Colombia Las pocas borras Panameñas Han enmudecido Y en que momento Del partido Llegó el gol Del experimentado Jairo Patiño Porque todavía Le queda mucho tiempo A este partido Y Panamá Está contra la pared Y más Si su arquero Penedo No queda En buenas condiciones Que entusiasta La gente de Colombia Que además Tiene la gentileza De poner una pancarta Con el logotipo De la empresa Univision Y como vive En el fútbol Con nosotros Pablo Por eso Este bello Este deporte Como disfrutan Como gritan Como se apasionan Y este gol Les regresó la vida A todos ellos Momento del partido Por cortesía De Taylenol Que es lo que parece Hacerle falta Al guardameta Penedo Ahora convengamos Yo no dudo Que esté un poco Lastimado Pero le está bajando El reloj Le está bajando Sobre todo El ritmo A Colombia Y la presión Del momento O sea Ahorita va a ir Sobre de ellos O sea Si le dan tantito Tiempo Colombia Ven sobre Panamá Al riesgo De lo que sea Lo estamos viendo Mira nomás Pablo Pero tiene que Intentarlo O sea Y lo siente Penedo Y en la medida Que rompe un poquito El ritmo Mejor para ellos A ver si le funcionó Al equipo panameño Esto que hizo el guardameta Digo lo atendieron Es cierto Lo pisaron Pero también Porque no Le puso un poquito Más de la cosecha A la recuperación Arzuaga Descargando bien Entregando para Abel Aguilar Tocando rápido Para la derecha Allá viene Anchico Anchico la deja atrás En Arzuaga La devolución Para Anchico Es bastante buena Se va a acumular rápido Para sacar el servicio Al segundo palo Excelente la cobertura Que hace De cabeza Ovaldo Guardia Estilo de esquina Para Colombia Que parece Que no perdió ritmo No al contrario Está más enchufado Que nunca Servicio Lo buscan Aguilar y Arzuaga Dice Aguilar Calma Yo voy por él Este cuyo gol Sacó a México Del torneo Si la forma También como Se consiguió Medio Medio difícil Por la forma La patada Lo que llegó Pero bueno La gran final Aldoleo Ramírez Aldoleo Ramírez Se ve Mitad rápido Y mitad desesperado El equipo colombiano Benítez Vamos a ver Que tan canchero Ha aprendido A hacer el equipo De Panamá Aldoleo Ramírez Que buena pelota Para Arzuaga Línea de fondo Sacó el servicio Ya llegó Sin oxígeno A esa jugada Muy trabado O sea Así va a fondo Intenta el disparo Con la zurda Ponemos a sus compañeros Pero no Aquí viene el otro cambio El tercero Y último Para Panamá Háblame Fernando Ahí viene ya Entrando al terreno De juego Enríquez Con la camiseta Número 17 Y vamos a ver Ahí el árbitro Cidrián Comienza a apurar A Medina Tercero Para que abandone El territorio de juego Último cambio Del conjunto panameño Que se le van a hacer Angustiosos Los 20 minutos Y un poco más Que queda en la recta Final de este partido Se terminaron los cambios Pablo Los ingresos de guardia Mitre Y ahora Enríquez Enríquez Las salidas de Deli Valdez Gabriel Gómez Y Medina Tercero Y la expulsión Claro De Luis Moreno Aldo Leo Ramírez Dejando en Arzuaga Buena para Atresor Moreno Buena para Mal Atresor Se quiso poner de frente Al arco Y no lo consiguió Ahora tampoco A ver Aguilar ¿Será que le pega? Sí Con la derecha Sí le pegó desviado Jorge Zambrano Pasó a un lado Era un misil Pero muy desviado La verdad Oye Resalté una cosa ayer Que creo que hay que comentarlo Había una conferencia De prensa A las 3 de la tarde Con todos los técnicos Me refiero a los 4 que estaban en mis cuidos En la semifinal El único que fue El Cheche Hernández Y hay que resaltarlo Porque yo creo que desde ahí Es una cuestión de respeto A los medios A los fanáticos Pero demostrar que vienes por todo Publicidad No la necesita Ahí está su trabajo De Cheche Hernández Bruce Arena no estuvo Porque estaba trabajando En este mismo estadio Pero a puerta cerrada Con Estados Unidos Dijeron que estaba Indispuesto para asistir Tenía problemas Un poquito Te saludo Algún malestar Que tenía por ahí El señor Reinaldo Rueda Y dijeron Fernando Schwartz Que no vino el chelato Vino Richard Smith Que no vino el chelato Porque estaba estudiando videos Qué curioso Que siempre los estudia A la hora de las conferencias De prensa Se viene Aldoleo Ramírez Filtrando la pelota Que rebotó en mal El tresor moreno Otra vez Aldoleo Pelota abierta Para el sector de la derecha Allá viene Y viene bien Anchico Sigue Anchico Sigue Anchico La va a dejar atrás Aldoleo que la levanta Buscando Anchico Aparece Penedo Controla con el muslo Y le sigue bajando Un poquito el ritmo A Colombia Sí, en la medida Que pueda hacerlo Tiene que utilizar El reglamento al límite Pablo Porque sí Colombia ya definió Que va a intentar A riesgo De que pase lo que pase Y en la medida Que lo entretenga Panamá Que la gente que entró Los haga correr Los haga regresar a la cancha Podrá tener un poquito de pausa Si no Sigue Colombia Al abordaje Panamá se enfrenta A Guatemala Lo visita En las eliminatorias Para el Mundial El próximo 17 de agosto Ya casi nada ¿No? Menos de un mes Benítez Arzuaga No lo dejaron pasar Se le atravesó Muy bien ahí Mitre Ahora sí viene El señor Tejada El arquero está afuera Sigue Tejada Sigue Tejada Sigue Tejada La va a dejar en Phillips Va a pisar el área Le va a pegar Golazo Golazo Háblame Fernando Eso 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 Hay que darle el mérito A Tejada Que sangre fría Para arrastrar la marca Hasta la máxima Que pudo Y cuando le tocó A Phillips Le dejó un bombón Phillips dispara Cruzado Y contó Con la posibilidad De que el balón Pegara en el poste Para terminarse metiendo Creo Jesús Bracamontes Que fue un gol De alta escuela El que hizo Panamá Mira nomás Tiene razón Fernando La forma Como la buscó Se preparó Colombia corrió el riesgo Lo sabíamos todos Y lo aprovecha Perfectamente Panamá Un contragolpe excelente Lo que genera Tejada Desde medio campo Y justo se la da Cuando no caen Fuera de juego Se la pone al perfil derecho Que es el que maneja Por este sector Phillips Y cruza un disparo Pegue en el poste En la zona de abajo Y entra Un gol Para la escuela Acá viene la respuesta Del equipo colombiano La viene buscando Gallo Patiño Sigue Jairo Peleando con la marcación De Felipe Baloy Sigue Patiño El viejo Apretado por Felipe Perdió la pelota Que es para el equipo panameño Momento del partido Por cortesía De Bud Light Cuando parecía Que el momento anímico Estaba para Colombia Casi lo liquidan Con el contragolpe No, no, no Ya lo liquidaron Pablo Casi lo liquidan En función del partido Ah, no Pero con ese 3 a 1 Es una losa Porque como lo estaba haciendo Y los riesgos Y como provocó ese momento Y se lo regresan Con un gol O sea Tú puedes intentar Buscar y tener argumentos Para hacer daño Y te lo hacen El 3 a 1 Acá viene el despeje Del guardameta Penedo Largo y con idea La pelota sin embargo La ganó Anchico Allá va Julian Pisando La enseña Acá viene Anchico Sigue Anchico Sigue que la quiso filtrar Con 3 dedos Y no pudo Le cayó rápido La marcación panameña Ahora es el viejo patiño Otra vez Anchico Va a sacar el servicio En la línea de fondo Saca el centro Esperó demasiado A que le llegaran Los zagueros panameños Ahora el viejo Cairo 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 entrega bien Arzuaga que no la pudo controlar Y no pudo resolver La viene buscando El señor Tejada Que es un peligro Phillips abre muy bien Allá se viene Panamá Ya cruzan el ecuador De la cancha Viene Tejada Sigue Tejada El señor Tejada Se fue a perder En la marcación De Oscar Enrique Paso ¿Qué pasó? Dice Paso Pues nada Pasó por aquí El señor Tejada Y en un contragolpe Perfecto Nos puso casi el 3-1 En colaboración con Phillips Se viene Benítez Sigue Benítez Ya pasó Se metió al área Benítez Levantó la cabeza Metió al servicio Paradón Jorge Zambrano Pero qué paradón El del arquero Penedo El futuro jugador De los rayos Del Necaza Va Se encuentra la pelota Pero ahí estaba Penedo Para encontrarse La pelota Ponerle el pecho A las balas Paradón Del arquero Del canal Pero qué paradón Esa es una parada De suerte O sea Claro que tiene que ver La reacción de Penedo Pero un remate Que le hacen a dos metros Con esa fuerza Y esa potencia Lo único que tiene que hacer Es poner el cuerpo Que ahí estaba Y rechazarlo donde salga Qué suerte de arquero Y qué ubicación O sea Sí Las dos cosas La suerte te acompaña Sobre todo Cuando tienes capacidad Ahora te encuentras ahí Pablo Te encuentras la pelota O sea Es la gran ventaja De Penedo Que anda Bendito Como dicen Yo no quiero que me den Sino que me pongan Donde hay Y hoy hubo O como dicen también Yo no vengo A ver si puedo Si no porque puedo Vengo Y ahí está Penedo Mira nomás Qué bien Ese sí pudo Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Que va Sigue Benítez Que va Y que mete el servicio Va a llegar Anchico Pierna derecha Sacó el tiro Centro La pelota que dio rebotada Cuando la venía buscando Concretar el viejo Jairo Patiña Y luego sale tocando La pelota Carlos Rivera Allá viene Panamá Con calma Cadenciosamente Con alegría Guardándola Escondiéndola Mostrándola No pasándola Y ahora sí Asegurándola Mitre Y toca para el señor Tejada La espera Phillips Primero la guardaba Enríquez Ahora sí Phillips El gol de la derecha Le viene mascando Le viene marcando Oscar Enrique Paso Mascando no Le vendría mascando Chicle cuando mucho Pero le venía marcando Por allá Oscar Enrique Paso Pero ya no quiere saber Ya no le da la ventaja Que en el video anterior Le costó un gol Ahí lo menospreció Lo acompañó Y le clavó el gol Aquí Cheche metidísimo En el juego Algo le habla Parece Benítez A Phillips Como para ver Si en el psicológico Lo puede sacar Un poquito del partido Lo ayuda a guardia Estaban por ahí Secreteándose ¿No Fernando? Sí, sí Se dijeron algo Ahí por el gesto De ambos jugadores Pero Panamá Realmente cerrando Muy bien el partido Y Penedo Hizo algo igual En el primer partido Con Colombia ¿Te acuerdas? No, hizo algo igual Y como si En el orange gol Paró dos Igual a quemarropa Como la que se encontró Hoy también el guardameta De Honduras Junior Morales Se queda con un remate De cabeza de Donovan Pero cerquitísima Y se lo quedó Hoy ha sido también Noche de grandes arqueros En cuestión de bajadas Y jugadas en el momento Importante Pablo Como este Este te metió otra vez Era un 3-2 Que te ponía Con todo en contra Allá viene Arzuaga Sigue Arzuaga Parecía una mano De cualquier manera No pudo pasar Lo aprietan Lo bajan Lo jalan Rápido Se avivó Colombia Es un decir Le regaló la pelota Al equipo panameño Ahora la tiene Abel Aguilar La quiso entregar Para mal El tresor moreno Allá va el señor Tejada Hasta que Tejada Pega la carrera Obliga a correr A Oscar Enrique Paso Y también a De la Cuesta Recuerde que por Univisión La gran final De la Copa Oro 2005 Próximo domingo Tres de la tarde Del este Doce Mediodía Pacífico Es Estados Unidos Por ahora Contra Panamá Salvo que Colombia Diga otra cosa Te escucho Jorge Zambrano No digo nada más El que trae un ambientazo Es la porra de Panamá Cada canción Y la verdad es que Están gozando Música del general Música de los rabanes Trabaja bien Con la pelota de la cuesta Así cortito Si bien Aldoleo Ramírez Le coloneaban de la camiseta El árbitro dice que si Va a haber cartón Va a haber cartón Jorge Zambrano Si Cartón amarillo Ya te digo Para el número 20 Del conjunto panameño Mitre Es para Mitre Si Al 20 A ver ahora Se viene Se viene Colombia La pelota atrás Aldoleo Ramírez Se metió al área Rechazó la pelota Penelo Le va a pegar Benítez Rechazó la pelota Ubaldo Guardia Ahora viene Oscar Enrique Paso Por el sector de la izquierda Descargando el mal El tresor moreno El arquero de a poco Se va convirtiendo en figura Oscar Enrique Paso Desde el fondo Parecía que le pegaban A mal el tresor moreno El árbitro lo vio Y le dijo Levántese Aldoleo Ramírez Ahora Falta Esta Si la marcó Bien trabajó El arquero Penelo Jorge Zambrano Si La verdad es que Ahí se detiene la jugada Pero mucho orden El conjunto Panameño La verdad es que No se sale De lo que hasta el momento El Cheche Hernández Les ha dicho Y en esa partitura Les está dando resultados Y es que le creen Jorge O sea Están convencidos De lo que les dijo El técnico Lo están haciendo A ojos cerrados O sea No discuten Sino que trabajan Y después piensan Es muy importante El convencimiento Que muestra el equipo En el orden táctico A Arzuaga Le cometieron la falta Se quiso avivar Quiso cobrar rápido Para donde estaba mal El tresor Moreno Dice el árbitro Cibrián Hasta que esté la pelota Detenida Diez minutos Pablo Eso le queda Al partido Penedo Recargado En su palo De la derecha Cuatro colombianos Dentro del área Y dos que van a llegar A la media luna Incluso llega Llega a paso Y le dice a Anchico Que él se regrese Ya cobró Cobró Colombia Aldo Leo Le quiere pegar Saca el disparo La pelota la rechazó Antonio Torres Sin embargo Es el mismo Maler Tresor Moreno Quien ahora viene A resbalarse Y a recuperar la pelota Le silban Pero bueno No es su culpa Tanto abono Y tanta Agua Que se regó Antes del arranque Del primer partido Causan estragos A veces Bien la tocó El viejo Patiño Mucho lujo Mucha fantasía Pero poca efectividad Por lo menos En la zona Donde se juega la pelota Ahora Paso Entrega Phillips La revienta Phillips Largo Sale Farid Camilo Mondragón Demasiado lejos Dejó la pelota Con la cabeza Este es un riesgo Vas hasta allá La dejas con la cabeza Y la dejas mal Y cuidado Que bueno que a Mondragón Le funcionó Patiño La tira larga Para Anchico Bien llegó El chico colombiano Por el sector de la derecha Para quedarse con la pelota Aparecía un balón muy largo Y lo alcanzó excelente Justo sobre la raya Arzuaga Que se recarga En Felipe Baloy Que la tira para afuera Y cambió la formación El equipo canamayo Ya se queda con cuatro En el fondo Cuatro en medio Y una punta Y una punta nada más Todos a correr Nomás dejan al frente A tejado Aguilar para el viejo Patiño con la marcación De Felipe Baloy Amaga con desbordarlo Quiso sacar el servicio Bien Barrio Baloy Estilo de esquina Jorge Zambrano Si Intentando Colombia Como sea Tratando de dar Algún rebote Cuidado con esto Anchico Que la deja para el viejo Patiño Que mete el servicio Al segundo palo Que viene midiando Muy bien Jaime Penedo Para quedarse el guardameta De Panamá Muy seguro Con la pelota Ahí si complementa La suerte del arquero De tapar una pelota Muy cerquita Con el cuerpo Con las manos Ahora con la capacidad Y la decisión Que sale a cortar Un centro muy peligroso Y se queda sin problema Con ella Irónico Sería no Fernando Que a Colombia Le gane Panamá Dos partidos En el mismo torneo Imagínate nada más Eso es lo que duele Aparte hay otro detalle La condición física De Panamá El único equipo En semifinales Que tuvo que llegar A tiempo extra En cuartos de final Si señor Para eliminar Al equipo de Sudáfrica Acá viene Abel Aguilar Bien para Máler Tresor Moreno Sigue Máler Aguilar Cortito Rápido Aldoleo Ramírez Cayó y perdió La posición de la pelota Oscar Enrique Paso Se reorganiza Colombia A partir de este Que es José Julián De la Cuesta Va José Julián La deja a la derecha Anchico la recibe La toca para Patiño La devolución para De la Cuesta Ahora viene Patiño Sigue el viejo La abre para la derecha Allá recibe Y recibe bien Anchico Y luego juega Aguilar Y luego Máler Tresor Moreno La levanta Buscando Arzuaga Fuera del lugar Fuera del lugar Fíjate nomás Pablo Cómo lo cantan Cómo lo celebran La impotencia De los seguidores colombianos Están aquí en la En la cancha Justito Se hace el movimiento Un paso justo Hacia adelante Y lo deja solo Y lo marca muy bien Pero la inspiración De los seguidores Parece que todo Se le acomoda A Panamá En el resto del partido Aquí está la gente Panameña En la tribuna Pero qué fiesta La que traen Los panameños República Deportiva Por Univisión El domingo A la una de la tarde Diez de la mañana Del Pacífico La pelota por aire Quién la viene buscando Panamá En una jugada Que ya estaba Invalidada Y Farid Mondragón Se le va con todo Al patón Phillips Por patear el balón Mi pregunta es Si a partir del primero De julio Los reglamentos De la sub 20 Tenían que darse En todo el mundo Ya en el fútbol Aquí era tarjeta De amonestación Por marcar Phillips El balón Cuando ya le habían Marcado la falta Y era roja Y eran dos Ojo aquí Porque aquí barre Pero la jugada Parece legal O sea barre Barre fuerte Barre la pelota Se lleva al hombre También Mira, mira, mira Mondragón está Enojadísimo Contra la banca De los panameños Ya me cuentas Fernando Acá viene Abel Aguilar Va a perder la pelota Va a perder la pelota Va a salir Panamá Espera el balón El señor Tejada Son dos los que atacan Dos los que defienden Va Tejada Lo acompaña Enrique Sigue Tejada Sigue Tejada Sigue Tejada La va a tocar para Enrique Le pegó al alco Le tapó a Mondragón Le tapó Farid Mondragón Alcanzó a regresar Corriendo Acá andaba Mondragón alegando Con la banca De Panamá La jugada sale muy rápido Tiene que regresarlo Agarra mal parado Pero al final Mira, sigue queriendo Bronca con todos Ya voy con Fernando Para que me hable de Farid Pero espérame El cambio de juego A la espalda De Ubaldo Guardia Háblame Schwartz Pues la frustración de Farid La frustración de Farid Mondragón Es tal que arremete Contra todo Contra la banca De Panamá Le dice a Tejada Que se levante Y que no haga tiempo Muy caliente Está Farid Mondragón Que desde atrás Trata de impulsar A su equipo Pero vino contra la banca También Jesús Sí, porque estaban parados Pidiendo ya tiempo Y lo agarran corriendo O sea, pierde la pelota Su equipo Y lo agarran corriendo Oye, este jugador Tejada Aquí, qué trabajo Qué forma de entretener A toda la defensiva colombiana Ha picado Hasta ahorita En el minuto 85 De todas, todas No se cansa No se desgasta Y sigue buscando El gol que sea él El cuarto oficial Cuidado, ya le cuento Viene y le dice A los panameños Que por favor se calmen Que por favor se sienten Que por favor no provoquen Y Echeche Hernández Le dice Hagan caso Allá va el señor Tejada No pudo quedarse Con esta pelota Porque si lo hubiera agarrado En fila derechito Al arco de Farid Mondragón Se le queda Tracito Levote No alcanza a agarrarla Con el termino Nomás minuto Casi 86 Pablo Todo se pinta Ahora sí Para color panameño Allá viene Benítez Que no quiere ver Las aspiraciones de Colombia Morir desde ya Con el servicio El rechazo de Felipe Valoy Pelota alta Oscar Enrique Paso Manchico Se está metiendo Panamá La gran final De la Copa Oro Allá viene el doleo La abre Benítez Benítez Pues te juites Así como Benítez Así te juistes Señor Tejada La va a devolver De tacón La idea era Clarísima Estaba cantada Pero le salió mal Era perfecto Claro Era perfecto Si la pista Lo deja solo A su compañero Así lo intenta Pero se le queda corto Alcanza a machucar Un poquito la pelota Segmento del partido Por cortesía De Lowe's Acá viene Phillips Se enganchó Con Aldoleo Ramírez Recuerde que A continuación Contacto Deportivo Aquí en Telefutura Sobre todo Con reacciones Hoy de los dos partidos Esto en la costa del este Adelante Jorge Oye Ahora nos quedamos Con toda la razón Cuando Miguel Herrera Trae un refuerzo De Panamá Y uno dijo ¿Qué? ¿De Panamá? Hoy decimos Sí, de Panamá Bueno Este Valoy Además de ser panameño Estaba jugando En el fútbol de Brasil Sí Y aparte el físico La presencia Y como entra A veces no es muy Técnico Con la pelota No busca salir jugando Pero de que resuelve Resuelve Señor Tejada Fernando Hay gente de Colombia Que ya se empieza a ir De las tribunas Sí Ya la gente decepcionada Comienza a salir del estadio Y un caso curioso El que llevó a Felipe Valoy Al Monterrey Es el que representaba Aquel corredor mexicano De atletismo Arturo Barrios Sí Aquel gran fondista ¿No? Sí Luis Pozo Es el que finalmente Promovió a Valoy Para que lo tomara El equipo de Monterrey Blanco Trabaja con la pelota La deja en Phillips La devolución para Blanco No hay fuera de lugar Blanco Saca el tiro centro Venenoso Lo controla Anchico Tenía problemas El señor Tejada Se la quiere ganar Sigue el señor Tejada Lo gala un poquito Anchico Esta es la infracción Que sanciona El árbitro del partido El árbitro del partido Ya Mondragón Le urge poder la pelota Rápido No hay ni compañeros Al frente Pero ya quiere juego Y acciones Está desesperado Un arquero Con la impotencia De la distancia Y los metros Que lo separan De sus compañeros Por ahí me parece Que el árbitro Dijo que va a largar Cuatro minutos Cuidado con el tiro Golazo Golazo Colombia está devuelta En el partido A ver si me alcanza El tiempo Que clase de balazo Golazo Balazo Golazo Balazo Balazo Golazo Azo 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 Mira nomás Una pelota larga Cuando ya habían Más o menos Amaenado el temporal Le cae un rebote Ahí lo aprovecha Sin pensarla mucho Lo tira con la zurda Cruzado La mete al otro palo Y mira nomás Quien es Patiño Con la izquierda Golazo Al otro lado Lo pone Y a sufrir Jorge Zambrano Se va Phillips Ahí está amonestado Y le sacaron otra amarilla Perdóname Pero se tiene que ir Se tiene que ir Claro Por hacer tiempo Para Phillips Lo revisa El árbitro Del partido Que no lo bota Bueno Hoy hay cosas Que te dan el tiempo Y el abuelo Le dio un misil Que bárbaro Que disparo Golazo De parte del abuelo Patiño Todo lo que dio Una amonestación Para Phillips No pero estaba amonestado Pablo Servicio al área La pelota La tiene Farid Camilo Mondragón Y sale de manos Ya me cuentas Fernando Cuanto le van a largar Al juego A ver ahora Pelota abierta Acá viene Benítez 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 Que va Benítez Que va Va a entregar Mal el tresor Moreno Alto Leo Ramírez Abre bien Anchico Por la derecha Anchico en el recorte Anchico pisa en área La deja atrás Mal el tresor Le pega Ay que sacador El de Jaime Penedo Pero que paradón Si es que manotea La pelota Y si no fue al poste Y se fue ¿Qué fue a verano? Así es Fue al palo O sea Por lo que marca La bandera O sea Pegue en el palo Y se va Por eso A él le acompaña La jugada No llega Miren el palo Y se va Se salvó Yo la veía adentro Jorge Ay 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 De verdad Que era una raya Pegada al césped Pasa centímetros Nada más Penedo voltea Y angustiosamente Parecía el agónico empate De la selección Colombia Fernando Sabemos del tiempo Cuatro minutos más Habías visto bien La indicación de Cibrián Que nos cruzó a todos Cuando expulsó a Moreno Y había marcado ahí Acá se viene Arzuaga Buscando el empate Bien la cobertura de Baloy Le dice el arquero Es tuya Revienta la de pierna derecha Sí Ya no lo que no quiere Ni que se acerque la pelota A donde salga Como sea Falta muy poco tiempo Hay que terminar Hay que buscar este resultado Mantenerlo así Y ya no importa cómo Pero hay que mantenerlo Ya no lo veo Fernando Alchecher Hernández ¿Dónde está? Alchecher Hernández Yo tampoco lo veo aquí Está sentado ahí Entre toda la banca panameña Que está de piel Está sentado Casi casi rezando Ahí junto al costado De la banca Trabaja Colombia Se está acabando el partido Tres minutos más Aproximadamente Benítez abierto Por el sector de la izquierda Se va a volcar Con todo el equipo cafetero Se viene Colombia Tresor Moreno La puede dejar atrás Ya lo hace Benítez Sigue Benítez Lo barrieron bien La pelota va para afuera Movimiento lateral Saque de manos Para Colombia Para Benítez Que se manoteaba Ahí como Baldo Guardia Le entregó al viejo Patiño Le pegó Te escucho Cerca una vez más Unos 10 centímetros Por encima del travesaño Colombia no baja la guardia Y la gente Los que se quedaron En la tribuna Gritan Si se puede Está latente el fantasma Del partido anterior Todos vimos Cómo terminó Estados Unidos Y por eso Tanto Panamá Queriendo terminar Y mira nomás Cómo A veces Ya con una tarjeta De demostración Para Benítez Que no quiere saber nada Hablame Jorge Amarilla Obviamente Porque hace tiempo Porque se toma más De lo debido Creo que ahí El árbitro Se verían bien Uy Que cierre de juego Que bueno Que nos acompañan Telefotora Pum Que le pega A Benítez La tira para afuera Que es lo que importa Le dijeron de todo En la banca Los panameños A Benítez Cuando iba por la pelota Abel Aguilar Allá va Colombia Allá va el equipo Cafetero Acá está el aroma De buen fútbol No quieren dejar O bueno Quieren dejar Hasta el último Asiento de esfuerzo Los cafeteros En la cancha Allá viene Benítez Uy Parecía falta Sobre Arzuaga El árbitro dice que no Lo barrió Anthony Torres Se la dejó a Phillips Sigue Phillips Va a intentar solo Allá va Phillips Allá va Phillips Le marca Aldoleo Ramírez Le marca por atrás Le cometió la falta Y le van a bajar Al reloj Sí, claro Y también ahorita Un hielito Le cae muy bien Para el equipo colombiano Que ya terminó Mira Pablo Con tres Tres volantes Y tres adelante Ya cambió Tres, tres, tres Por la necesidad Del empate Señor Tejada Qué partido Hoy el señor Tejada Le pegó paso Cuando ya la jugada No contaba Porque ya se le había ido Para afuera de la cancha La pelota Tejada Veinticinco segundos Y se acaba esto Según lo que dijo El árbitro Cibrián Carlos Rivera Deja que la pelota Se vaya Se está acabando Esto Se está acabando Justo en 15 segundos Ahora Saque de manos Para Panamá Que no tiene Ninguna prisa Pero si tiene Mucha angustia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya estamos en tiempo De alargue Ya por cortesía Del árbitro La controla blanco La entrega Para Enríquez Que va a desbordar La pelota Se le fue Pero dice Qué bueno Allá va Colombia Se acabó Se acabó Este partido Y Panamá Está en la final De la octava edición De la Copa Oro 2005 Panamá ya sabe Su destino Y está el próximo domingo En este estadio Enfrentando a Estados Unidos Síguenos por Univision Gracias Buenas noches Muchas gracias